Nueva América se da al mismo tiempo con una oportunidad para los emprendedores de tecnología y esto se debe a que los costos de desarrollar empresas de tecnología fueron bajando con el tiempo. La inversión que necesitan los emprendedores para lanzar empresas, para empezar a tener clientes y para empezar a constituir empresas digitales bajó muchísimo en los últimos años y comparativamente con lo que costaba desarrollar una empresa de tecnología 10 años atrás, la inversión inicial es muy baja. Esa combinación de más gente, más personas o más empresas demandando soluciones digitales con la baja en el costo de hacer empresas de tecnología hace que para los emprendedores en la región puedan desarrollar productos y pensar y luego de pensar ejecutar y crear grandes empresas con grandes oportunidades de negocio. Nosotros venimos invirtiendo desde Guaira desde el 2011 con la hipótesis de que esto iba a ocurrir y que había talento en la región y que había talento emprendedor, en particular en Argentina, que es el caso que a mí me toca, trabajando con Guaira desde Argentina. Y la evidencia nos valida que vamos, tanto los inversores como los emprendedores, por un buen camino. En estos últimos años Guaira invirtió en más de 500 empresas a nivel global, en más de 250 empresas en toda la región y en Argentina en más de 40 empresas. A nivel talento digital en los últimos años en Argentina únicamente miramos más de 6.000 proyectos y eso nos indica que hay emprendedores desarrollando soluciones y que hay empresas buscando hacer grandes empresas digitales que al final del día son los protagonistas y son los que van a ser grandes empresas o grandes historias en la región. De estas 40 empresas, para crecer o necesitan buscar siguientes inversores. El crecimiento se da porque hay confianza. Desde Guaira, quizás en un comienzo, pero en las siguientes etapas de crecimiento, de otros inversores que a partir de esa inversión en capital les permite seguir creciendo y desarrollando sus negocios. Y entre el 70 y el 80% de las empresas en Argentina cerraron con éxito una siguiente ronda de capital. Eso no es un éxito en sí mismo, levantar rondas de capital, pero sí es un buen indicador de que siguen generando confianza desde Guaira y desde terceros inversores y ese capital les permite seguir creciendo. El 60% de las empresas de nuestra cartera venden ya desde Argentina para el resto del mundo y el resto está en proceso de internacionalización. Esos son ejemplos concretos que se puede construir a empresas digitales desde Argentina o desde la región para Latinoamérica y para el mundo. Y también lo que estamos viendo es que a medida que va pasando el tiempo y que los mercados como Latinoamérica o otros mercados emergentes van ganando en volumen, antes veíamos muchos proyectos que eran copias de otros proyectos que funcionaban en otros mercados, lo que típicamente se llaman copycats, que puede tener sentido para una región replicar un modelo que ya está probado. Pero a medida que va pasando el tiempo también vemos empresas que empiezan a encontrar problemas regionales, problemas típicos de la región que son no suficientemente grandes como para desarrollar compañías y que como argentinos o como latinoamericanos tenemos esa ventaja competitiva que podemos ver el problema, identificarlo y empezar a dar soluciones a problemas que son propios de la región. Y uno de los ejemplos, y por eso lo invité a Sebastián para que nos cuente el proyecto y cómo viene evolucionando en su compañía. Y eso es una muy buena oportunidad desde el punto de vista de nosotros como inversores, para invertir en muy buenas compañías, y desde el punto de vista de los emprendedores para desarrollar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas, que mejoren la rentabilidad de las empresas y desarrollar compañías desde Argentina para la región. Y lo que venimos viendo en los últimos años es que eso es posible.